Es tarde a la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta ¿Me veo bien? Le digo sí Estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta Y todos giran para ver A esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso hoy Me siento muy bien Pues veo el amor Que en sus ojos hay Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto la amo Tiempo de retorno No, no dejo de mirar A esa bella dama Que respira junto a mí Entonces la abrazo Mientras apagó la luz Y le digo sí Estás maravillosa hoy Oh, mi amor Estás maravillosa hoy Maravillosa hoy Tiempo de retorno Tiempo de retorno